Y hola muy buenas locos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de mí mismo de ArceconZ Bienvenidos a un vídeo sobre The Walking Dead, The Ones Who Live Mola, eh, mola el título, la verdad es que me gusta el título, creo que han acertado de pleno con este título Y nos va a moler bastante decirlo a partir de febrero, eh A partir de febrero va a estar guapísimo decir este título en cada vídeo que saquemos sobre la serie Bienvenidos chicos a un vídeo sobre qué podemos esperar de esta maravillosa serie que tenemos todos tantas ganas de verla Y qué menos, qué menos de tener ganas después de todos los años que hemos esperado para saber qué pasó con Rick Bueno, qué pasó con Rick y qué pasó con Michonne también, ¿no? Pero desde luego, sobre todo con Rick, que desde el 2018 ya, no es que haya perdido la cuenta de años que llevamos esperando Pero bueno, quiero hacer un vídeo hablando de esto un poquito y también sobre todo no olvidéis que están los comentarios aquí abajo Para que tú digas, oye pues yo espero esto, yo espero lo otro, pues esto que has dicho es una mierda Algo así, ¿sabes? Algo así, yo creo que molaría un poquito ahí de comunidad hacer todos, hacer un poquito de piña Porque desde luego son tiempos para estar unidos, son tiempos para estar unidos ya que queda nada para que salga la serie Y puede ser algo espectacular Cuando me han preguntado a mí sobre esta serie y me han dicho, Arce, ¿qué opinas? ¿Qué es la próxima que viene ya? ¿No? Sobre todo ahí los debatiendo y riendo que hemos hecho de Daniel Dixon, ¿no? En los últimos meses, ¿no? De la serie de Daniel Dixon Yo la verdad es que me quedo un poquito en blanco, no sé qué responder al 100% Porque me da miedo, tío, me da miedo que no cumpla las expectativas que todos nos hemos hecho Porque al fin y al cabo es lo que os digo, ha cambiado mucho el tema, ya no es lo que era antes, no son películas Yo pensaba en su día, yo cuando todo esto se anunció, yo pensaba que iba a ir con mi abuela al cine a ver las películas de Ricky Iba a ser increíble eso Y al final vamos a ver una serie como otra cualquiera Vamos a ver una serie aquí en nuestra casa, vamos a hacer las reacciones aquí en el canal, vamos a verla Una serie, sin más Pero va a estar a la altura la serie de una buena serie, de una serie guapa guapa que tú digas ¡Buah! Esto es lo que yo esperaba, esto es Porque es lo que os digo, 2018 2018 esperando para ver qué pasó con Rick Después también se le unió Michonne, todo esto Entonces, yo tengo miedo ¿Tengo miedo de qué? Pues, ¿de qué tienes miedo? Dilo ya, ¿no? Pues, por ejemplo, te quedaron Un, lo que sería, un primer episodio Donde no te expliquen nada Como pasó, por ejemplo, con Dead City En Dead City hicieron un salto temporal de 5 años y se quedaron tan panchos Pues imagínate que con esta serie igual Te ponen la escena, a lo mejor, de Rick cuando se fue en el helicóptero Y después, 5 años después O ni siquiera te lo digan Yo directamente paso a un Rick ahí con barba, totalmente cambiado Como vimos, por ejemplo, en el episodio final de The Walking Dead La serie original Eso a mí me generaría mucha rabia Lo ideal sería hacer como, bueno, que no quieres aquí contar todo Porque es imposible, ¿no? Al fin y al cabo contar todo Pues, hostia, haz lo que sería, pues, un remix de escenas, ¿no? Ahí, bim, 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 bim De escenas de cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo Y Rick ahí, solitario, intentando volver con su familia Algo así Pero me da miedo que no lo hagan Me da miedo que vayan a lo fácil, a lo fácil, a lo sencillo A lo que tú digas, bueno, vale, pues mira, pasó esto con Rick y ya está Que no digas, buah, qué guapo, tío, qué chulo Y mucha gente me dirá, hostia, Arce, siempre que sacan una serie de The Walking Dead es negativo No soy negativo Yo tengo unas ganas de serie tremendas Es la serie que más espero, con diferencia Buah, que llegue febrero y podamos aquí comentarla ya El problema es que no dan confianza con las series que han hecho hasta ahora No dan confianza en ese sentido En explicar las cosas bien, en todo esto Entonces, con esta serie tienen todo en su mano para poder hacerlo Lo de explicar las cosas Entonces, ¿lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? ¿Van a seguir pasando? En plan, bueno, me da igual, esto de esto no importa Esto da igual, esto da igual No, no, no da igual Para nada da igual A lo mejor con la serie de Nigan y Magi Pues sí que da igual Porque al fin y al cabo es una serie que ya de por sí No está hecha para explicar las cosas Ya que estás haciendo una serie en cinco años en el futuro Que no tiene ningún sentido en muchas cosas Es en Nueva York Vale, muy bien, genial, perfecto Pero la serie de Rick y Michonne tiene que ser especial Tiene que ser algo que te expliquen las cosas Porque a eso vamos A que nos expliquen qué ha pasado con Rick Entonces, ¿lo harán bien? ¿No lo harán bien? Ese es el miedo más grande que tengo con esta serie A ver, miedo, me refiero a miedo Al fin y al cabo yo voy a dormir igual Si la serie es un fracaso Pero, ya me entendéis Como fan de The Walking Dead me sabría fatal Que la serie no fuera una pasada O guapa guapa Que tú digas, guau, me gusta Entonces, yo no sé qué opinaréis vosotros sobre esto Si tenéis ese miedo, si os la pela Si os da igual Que mientras salga Rick ahí Y diga, hola, ¿qué tal? Soy Rick Graves Ya, os sois felices No lo sé Pero yo creo que nos tenemos que Tenemos que exigirles un poquito Un poquito solo, ¿no? Yo creo a The Walking Dead Y yo soy siempre muy flexible Muy flexible con The Walking Dead Porque al fin y al cabo Pues bueno, entiendo que al fin y al cabo Es complicado hacer algo así De calidad Es complicado Es complicado Porque son seis episodios Bueno, sí Con la serie de Daryl Con la serie de Negan Y Maggie Pues ha sido flexible en ciertas partes Me ha sorprendido en otras partes Pero No puedes quitarte La parte realista No te la puedes quitar de ti mismo Es imposible Si quieres me tapo los ojos Y opino así Y digo, bueno, pues esta serie Está muy guapa Está chulísima No voy a hacer eso Yo creo que sería un poquito feo Le confirmo hace poco Que Hadis iba a volver Cosa que me alegro Pero no sé por qué lo confirman Como diciendo ¡Guau! ¡Regresa Hadis! No, al fin y al cabo Es que tenía que regresar sí o sí Si no regresa Hadis Que es quien se fue con Rick Apaga ya Apaga la habitación ¿Eh? Alexa Apaga despacho ¿Eh? Apagamos las luces Y nos vamos de la habitación Porque desde luego Es para hacer eso Entonces ya me dirá Esto a mí Qué expectativas podemos tener Sobre esta serie Para mí Tener las normales O sea, si me preguntáis Tener las normales Y si no me preguntáis también Normales Os os estoy avisando Porque Si las tienes ahí En un término medio Sea buena la serie O sea mala Si es mala Pues bueno Vale Y si es buena ¡Vamos! ¿Sabes? En plan Ese término medio De decir Expectativas normales Porque si las tienes aquí Que no se ven ni en el plano Llega el día Y si no es tan buena Como tú te pensabas ¡Pum! Hostia en la boca Y a dormir En un vasito de leche Y a dormir Creo que en seis episodios Se pueden explicar las cosas Bastante bien Sobre todo si son De una horita De cincuenta minutos Creo que pueden hacer algo Algo chulo Algo que realmente merezca la pena Y que bueno Que a lo mejor No lo cierren todo En una temporada Y haya dos temporadas Puede ser también Pero yo creo que una temporada Es más que suficiente Para dejar ahí ya Explicado todo ¿No? Sobre Ricky Michonne Y ya pues Lo que sería Lo que venga después De The Walking Dead Pues a lo mejor Si que puedan salir Los personajes ya Porque están ya En el Commonwealth A lo mejor ya están juntos Ahí con su hija La ven crecer A su hijo también A Ricky Junior ¿No? Que Rick ni lo conoce Rick no conoce A su hijo A ese hijo que tuvo ¿No? Entonces Bueno Es cuestión de Ver qué pasa en esta serie Tengo muchas ganas Muchísimas ganas Y ya sabéis que vamos a estar aquí En el canal Con el debatiendo y riendo Con todo Con las reacciones Va a ser la hostia Y nada Simplemente pues A disfrutar A disfrutar de De esta serie cuando salga A disfrutar también De este camino Que nos queda Todavía por esperar Que por supuesto Si os suscribís aquí en el canal Tendréis un montonazo de vídeos Eso os lo aseguro Y ya está Así que dejar un like Si os ha gustado este vídeo Un comentario muy importante Hagamos aquí Una piña Una comunidad Y preciosa De qué opinamos Sobre esta serie De qué esperamos Si tenemos miedo Si no tenemos miedo Nos abrazamos juntos ahí Si tenemos todos miedo Y si no tenemos miedo Mejor Porque el miedo es absurdo No hace falta tener miedo Mejor no Siempre felicidad Pero tampoco Porque la felicidad Te jode Si al final Les es tristeza Me callo ya Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Haced un comentario Y suscribiros A Arte con Z Espero que os suscribáis Porque si no Os voy a dar con la mano abierta Que yo lo vea Es que suscribís Porque A ver Me he quedado con vuestra cara Me he quedado con vuestra cara Hací Listo 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 Cu halt Listo